Nos estamos preparando para esta fecha que la verdad que es muy especial, la estamos esperando con muchas ansias y si es nuestro primer año, así que bueno, vamos a ver cómo va todo. Siempre se van preparando para las diferentes fechas, día del niño, día de la madre, día del amigo, con diferentes opciones, como siempre decimos, para todos los gustos y todos los bolsillos, pero bueno, en este caso también fue todo un desafío para ustedes ir a buscar de pronto el merchandising o el producto relacionado con la selección argentina. Sí, tal cual, tal como decís, para cada fecha especial nos vamos preparando, la idea como siempre es ofrecer alternativas, distintas alternativas para los clientes, siempre priorizando que sean accesibles, así que sí, un poquito de todo, nos fuimos preparando con un poquito de todo, desde lo más básico, tal vez maquillaje y bueno, después hay de todo un poco, ahora mostramos. Antes de meternos un poquito en lo que tiene que ver con los productos y el merchandising, preguntarte también como comerciante, cuando fuiste a buscar estos productos, como bien decías, pintura, pelotas y demás, ¿qué te parecieron los precios? Digo, trataron de buscar lo mejor, pero ¿con qué se encontraron? Porque era la primera vez que iban a buscar estos productos. Sí, tal cual, hay mucha oferta, entonces eso te permite conseguir, o sea, hay que buscar para tratar de conseguir a un precio dentro de todo accesible que después pueda venderse, así que como ahora está el furor, digamos, por el mundial, hay muchos proveedores, todos están ofreciendo de todo un poco, así que nos permitió conseguir variedad. Contanos un poco entre las opciones, ya las hemos mostrado también, las fuimos viendo y la gente las va a ir viendo ahora, ¿qué es lo que han conseguido para este mundial y qué es lo que tienen para ofrecer desde Pueblo Store? Bueno, muy bien, bueno, tenemos desde lo básico, que es maquillaje, maquillaje para la cara, tenemos llaveros, llaveros de Messi, banderitas para el auto, que eso es un clásico que siempre, sí, la gente pide, las banderitas comunes de plástico, tenemos pelotas de goma, pelotas de fútbol, las bubucelas, las clásicas bubucelas, cornetas, hay vasos térmicos, hay vasos comunes, banderas, banderas de distintos tamaños, bueno, es ahí, sí, de todo. Acá vemos un poco de gorro también, ¿no? Gorro también, gorro tipo arlequino, el gorro tipo galera, sí, sí, preparándonos para todo, para todos los gustos. Lo decías, trataron de buscar el precio, sin dudas, para el bolsillo, para que, si bien no sea un gasto mayor, haya algún detalle que esté relacionado con la Argentina, para alentar, para compartir, que es un poco, ¿no?, el mensaje que se da en los mundiales. Sí, sí, tal cual, y más que nada para los chicos, que son a veces los que más entusiasmados están, en las escuelas, que siempre les van a pedir, siempre piden, digamos, llevar algún accesorio o algo, entonces hacemos prioridad en que, bueno, en que sea un precio accesible, para que todos los chicos puedan llevar algo del mundial, de la selección a la escuela.